como estamos amigos ya llegamos a lo que es a Magdaleno Aguilar de Bustamán de Tamaulipas ya estuvo la misa en San Antonio de Padua en la iglesia de Tula Tamaulipas ya nos vinimos a donde va a ser la comida y el bailongo y bueno de parte de los novios recuerden tan cordialmente invitados a esta bonita fiesta donde van al rato a estar los corcelos de Linares y ahorita en la comida van a estar los amigos de Jaguar de Nuevo León y bueno ya viene Berenice y César ahora si que nos vamos a venir caminando para poder llegar a lo que es a donde va a ser la pachanga pues bueno recuerden todos invitados Dios nos los bendiga mucho y arre porque se alcanzan pues ya ahora si que vamos aquí vienen los papás de la novia aquí ya vienen los novios ay ya me anda cayendo y nos vamos y miren lo que viene acá esta larga cola ahora si que que bonito saludos 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 entre los órganos que bonito adorno esto de aquí va a haber muchas bailadoras vienen más mujeres que hombres mira lo que estoy viendo jajaja pues César ya llegamos compadito ya llegamos a divertirse ay perdón ay viene ahora si que a felicitarla la abuelita la abuelita mira la abuelita aquí ya viene a felicitarla muchas felicidades muchas gracias muchas gracias a verle unos deseos de la abuelita muchas gracias muchas gracias su familia viene ahora si que a felicitarlos aquí este ahora si de César y Berenice y pues vamos llegando aquí a a Magdaleno Aguilar de Bustamán de Tamaulipas estamos como a una hora ahí de Tula entre la sierra pues bueno vamos a seguir el recorrido ahorita vamos a estar grabando también en vivo esta toma la vamos a hacer así porque no alcanzo por acá hasta acá en internet pero vamos a estar grabando como quiera en vivo vamos a saludar a toda la familia que no pudo venir pues bueno aquí vamos a hacer estas transmisiones y bueno ya vamos a ir a comer al asado la clásica barbacoa y van a estar los compadres de Jabuelas de Nuevo León estuvimos con ellos el día 2 también allá en en Guadalcázar ellos ahí estuvieron amenizando y pues bueno y más noches están los corceles de Linares miren nada más que bonito se ve aquí estamos como les decía como a una hora aproximadamente una hora y cachito de lo que es Tula Tamaulipas y pues bueno acá vamos a estar ahora sí que donde va a ser la fiesta en la casa de la novia y mira que bonito adornan aquí los órganos estos órganos que que muy clásicos en el rancho porque por ahí también mi abuela en carboneros tenía así esas bardas rústicas mira nomás que bonito se ve aquí viene aquí viene toda la familia de Berenice y de ahora sí que de César aquí está fresco va a estar fresco bravo bravo arriba los novios aquí está toda la familia amigos que se dejaron venir aquí están fuego fuego eso bravo bravo arriba los novios ¡oh! 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 chau! ¡oh! chau! chau! chau!